Bueno, y este viernes 22 de noviembre estuvo en Cuernavaca, Morelos, como parte de los 20 años de vida de En Serio Noticias, los festejos por estos primeros 20 años de vida, el cantaautor Jesús Adrián Romero, uno de los mejores cantaautores de música con mensaje, de música de reflexión, no solo en la República Mexicana, sino a nivel internacional. Nuestra compañera Miriam Estrada hizo una reseña de esta gran presentación. Pues ya estamos aquí a unos momentos antes de que inicie este esperado concierto de Jesús Adrián Romero, esta noche de 22 de noviembre en que se hará historia en esta ciudad de Cuernavaca con la presentación de este reconocido cantante. Y bueno, con esto estará él cerrando su gira Soplando Vida, llevando un mensaje muy especial, sobre todo a los morelenses, ya lo mencionaba él en la mañana en esta entrevista que había sostenido con nuestro subdirector Alberto Mojica Linares. Pues bueno, en un momento en el que México está atravesando por tantas situaciones difíciles, un mensaje de paz viene a darnos un respiro de esperanza. ¿Cómo enfrentamos las situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo enfrentamos las tragedias? ¿El diagnóstico de una enfermedad incurable? ¿La muerte de un ser querido? ¿Un divorcio que vino a romper muchos de nuestros sueños? Una esperanza renacida es lo que significó para Cuernavaca y para Morelos el concierto ofrecido la noche de este viernes por Jesús Adrián Romero como parte de su gira Soplando Vida. Desde la tarde, el prio se instaló en el Estadio de Béisbol Miguel Alemán de Cuernavaca, pero este no caló lo suficiente como para disminuir el ánimo de la gente, que desde muy temprana hora formó largas filas para escuchar el mensaje del reconocido cantautor cristiano, y que con emoción compartió sus expectativas del espectáculo. Pues yo creo que me trae Dios, ¿no? Y me encanta su música. Y aparte estamos muy orgullosos de él, que es mexicano, y la música que él canta. Bueno, a escuchar sus canciones, paz, armonía, escuchar a Jesucristo. Se han intentado muchas cosas en el Estado y en el mundo para erradicar la violencia y ese tipo de cuestiones, la inseguridad. Creo que este tipo de eventos ayuda a eso. Creo que este tipo de eventos hace que hagamos conciencia de lo que estamos haciendo, de dónde estamos parados, independientemente de creencia religiosa o deidad que cada quien tenga, el encontro virtual. Que seguramente tendrá un mensaje para todos los que aquí estemos, hasta para ti, Miri. Y eso creo que va a ser muy bien a Cuernavaca y va a ser muy bien al Estado. El tráfico que se formó en las inmediaciones del estadio provocó el retraso en el arribo de un par de músicos, lo que prolongó el inicio del espectáculo. No obstante, el público aprovechó el tiempo para adquirir algún recuerdo o disfrutar de algo para comer, como hamburguesas, elotes, esquites, algodones de azúcar y demás. Cabe señalar que el público fue diverso, pero los unía esa necesidad de encontrar en las letras de Jesús Adrián un mensaje de conciliación. Es maravilloso, la verdad es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Simplemente el conocerlo, el verlo es muy padre. La verdad yo creo que es algo que vale la pena, no importa de qué religión eres, nosotros de hecho somos católicos y bueno, aquí estamos. Y independientemente de la religión de cada quien, yo creo que te transmite mucho y vale la pena escucharlo. Soplando Vida toma la historia de la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos como una parábola del trabajo tan importante que muchos hacen a través de la tierra, soplar vida donde hay necesidad. Y en esto coincidieron los pastores cristianos que formaron parte del equipo de organización de este concierto en Cuernavac. Hacíamos memoria de la última vez que estuvo aquí Jesús Adrián Romero y ya son varios años. Sabemos la magnitud de su trayectoria, el ministerio, que es muy importante y es una bendición para nuestra ciudad. Pues la verdad estamos muy contentos. Creo que esperábamos esto porque no creo que nadie salga como llegó. Pero algo va a suceder en este concierto y va a tocar nuestros corazones porque si tú te das cuenta de la situación en que está nuestra ciudad, es violencia, temor y esto es un mensaje de esperanza, de gozo, de creer. Con este recital también se concluyó la serie de actividades deportivas y culturales que Grupo Sonprosa realizó en conmemoración de los 20 años de su informativo El Serio Noticias y para ello no podía faltar el punto de vista de su director corporativo Alberto Mucica Linares. Para nosotros es muy importante este día. Han sido 20 años de muchas cosas, 20 años de muchísimas cosas y lo cerramos justamente con los festejos con un cantante que da una música distinta y ese es un tema muy importante para nosotros, una música que puede dejar un mensaje y un granito de arena en medio de esta sociedad que estamos perdiendo lo más importante que es la tranquilidad, la seguridad, la confianza entre todos nosotros. Y nos parece muy importante darle esto al municipio de Cuernavaca, darle esto al estado de Morelos y qué mejor, como parte, por agradecimiento también de estos primeros 20 años de vida. El concierto inició a las 20.30 horas y de esta forma el cantautor cristiano deleitó a su público con temas como Hasta acabar mi viaje, Vuelve a llorar, En la azotea, Vengo a vender, ¿Cómo te lo puedo decir? Brilla, entre otros. Brilla, entre otros. Brilla, entre otros. Sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti De esta forma Jesús Adrián concluyó en México con su gira 2013 Soplando Vida Que se presentó en países como Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Argentina y España Con imágenes de Víctor Osorio y Carlos Maldonado Informó para Grupo Son Rosa, Miriam Estrada Bueno, ahí está la presentación de Jesús Adrián Romero en Cuernavaca Para culminar los festejos de los primeros 20 años de vida de En Serio Noticias